El Aragán Hablamos de los problemas que aquejan a la sociedad, al país Este nuevo disco lo estamos estrenando, el disco Volviendo a Casa del Aragán Que es Volviendo a las Raíces del Aragán, a lo básico, como te comentaba Al rock and roll más puro, al rock and roll muy directo Letras muy sencillas y directas La diferencia de los demás es que por fin este disco es mío, es de la banda Es un disco que se produjo aquí Somos dueños por primera vez del disco Somos independientes Y bueno, tratamos de trabajarlo de una manera muy profesional Muy limpia, logrando una base rítmica muy depurada Tratamos de hacerlo a la antigüita, como en un sonido tipo setentero Que nos recordara pues el buen rock and roll, ese bombo, ese bajo Esa tarola grande, esas guitarras roncas Estaba analizando el disco, no lo había hecho Y de pronto me doy cuenta que si estoy hablando bastante de las mujeres Está el blues de Cris, donde hago por cierto un dueto con Alejandro Lora Está La Cruz, que es una canción de despecho Sería la diferencia Porque Laragán generalmente habla de las cosas que pasan en la calle, por aquí, por allá Y no nos fijamos mucho en el amor Y en este disco hablamos de amor Quizá no de ese amor color de rosa Pero sí de un amor crudo y verdadero Dennis Parker en el bajo Un saludo a toda la banda, Jerónimo en el trombón Voy en la guitarra Juan Brand en la batería Somos el grupo Aragán y Compañía y están viendo Central 11